Me perdona usted señor Que no le pueda cantar La canción que le pidió No le explicaré por qué Simplemente le diré Que me hiere igual que a usted Porque aquí en mi corazón Yo también siento el dolor Que me dejó un mal amor Porque igualito que a usted Yo también me enamoré Que al cantarme esa canción Un cancionero lloró Pero yo no me voy a amargar Las penas vienen y van Y ella se quedó sin mí Mejor vamos a brindar Que aunque quisiera llorar De amor no voy a morir Saludita compañero Porque allá en su corazón Sé que le duele un amor Que va a perder o perdió Porque igualito que usted Yo también me emborraché Que al cantarme esa canción Un cancionero lloró Pero yo no me voy a amargar Las penas vienen y van Las penas vienen y van Las penas vienen y van Y ella se quedó sin mí Mejor vamos a brindar Que aunque quisiera llorar De amor no voy a morir Me perdona usted señor Que no le pueda cantar La canción que me pidió